Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy os quiero mostrar mis auriculares favoritos Los llevo probando desde febrero 8 meses probando estos auriculares Y me gustan por lo práctico que son Por lo sencillo Y por el buen sonido que tiene Vamos con la intro y empezamos con el vídeo A principios de este año estuve en el Mobile World Congress Viendo varias marcas Y una de ellas fue esta, la marca Zag Bueno, se escribe Zag pero yo creo que se pronunciará Zag Y tienen varias marcas de audio, de baterías Que también están dentro Ifrock Que bueno, creo que se pronuncia así Y nos dieron unos auriculares a los medios allí Bueno, a los que fuimos Que son estos que están negros, vale Y los probé un poquito allí Bueno, no les di mayor importancia Luego ya empecé aquí a fondo a probarlos Y me di cuenta de que son unos auriculares bastante, bastante buenos Para el precio que tienen Es la calidad-precio, la verdad es que es muy muy buena El diseño es bastante sencillo, bastante minimalista Muy simple, sin ninguna estridencia Tienen varios modelos de auriculares Aunque este modelo solo tienen dos colores Color blanco y color negro Este negro es el que me dieron en el Mobile Que mi hijo tirando del cable lo rompió Y entonces me han mandado un modelo nuevo Que es el modelo blanco Pero he estado prácticamente usándolo a diario A diario, hasta que se me rompió este Y lo que tardaron en mandarme, lo que fue unos dos o tres días Me mandaron este Y ya empecé a usar este blanco La verdad es que el sonido es bastante, bastante bueno Vamos a ver físicamente cómo es el terminal Este pequeño terminal Porque es una pequeña pinza Con un pequeño imán Muy sencillito Se colocará aquí No quiero hacer ruido al micrófono Así no hago interferencias con el micrófono Se coloca en la camiseta Y se queda aquí puesto Y los auriculares van directamente Pues cada uno va a su sitio Y ya estarían No se caen No tienes ningún problema para caerse Y tienen varios modelos Cuanto físicamente o como es Es una pequeña pinza con tres botones Botón central que hace varias funciones Encender el terminal Apagarlo Play y pause Y colgar y descolgar llamadas En el botón superior Ahora subir el volumen Y cambiar de canción Cambiar la siguiente canción Si lo viajas apretado Y el botón inferior Pulsándolo Bajas el volumen Y si lo viajas pulsado Va al principio de la canción O a la anterior canción En el lateral derecho Vemos un pequeño orificio Que es el micrófono Para el bluetooth Para contestar las llamadas Es bastante robusto Es bastante duro Es un plástico bastante duro Y luego tiene esta gomita Que es como de tipo silicona Tipo caucho Con el pequeño imán Que es con lo que se engancha A tu camiseta A tu polo Te doy eso a tener en cuenta En dos horas Dos horas Y diez minutos Quince Lo cargas completamente Te dura máximo doce horas A mi lo que más me ha durado Prácticamente son diez horas Si lo subes a tope de volumen Creo que dura como siete horas Yo nunca lo subo a tope de volumen Porque el volumen es muy muy elevado El sonido es bastante limpio Bastante bueno Le falta quizás un poquito de graves En este modelo Pero que con cualquier ecualizador Que tengas en el móvil Lo igualas Subes un poquito si quieres graves Por si te gusta un poquito El sonido más grave Y funciona perfectamente Y los cucharales igual que auriculares Muchísimos más caros Uno de los motivos Porque los que más me gustan Estos auriculares Ya veis que pruebo Muchísimos auriculares En el canal Y en la página Me he probado Muchísimo producto Y una de las cosas Que me gusta Es este formato Que es el formato Bueno que tiene Apple Que tiene también HTC Que es este formato Que es Que se te ve De dentro de la oreja No es el formato Este de silicona El formato de silicona Que también tienen Estos auriculares Con formato de silicona No me convence A mi personalmente Porque como que Me quita todo el sonido ambiente Si es solo para escuchar Tu música Tu solo Pero como que te quita Mucho ruido ambiente Y a mi no me acaba de convencer Porque yo quiero Escuchar un poquito Lo que pasa a mi alrededor No estás totalmente Metido en la música Yo sé que hay gente Que si que quiere Evadirse totalmente Del ruido Y escuchar solo música Tiene estos mismos modelos Con el modelo silicona Con el silicona Que se te mete dentro Incluso tienen un modelo Con imán Que te lo puedes Imantar por detrás Y se quedan colgados Por detrás O sea que Tienen varios modelos Yo os voy a hablar Del modelo que he probado Que es este Otra cosa que me encanta Es el tema de la pinza Yo puedo colgarlo delante Sabéis que hay auriculares Que van por detrás Y yo no sé Es que me dan como un peso No es que pesen mucho Porque esto pesa Prácticamente poquísimo gramos Pero como que Me molesta un poquito atrás Entonces me gusta más Los que se colocan delante Con una pinza Y tú adelante Vas cambiando el botón Aparte Los que van colgados por detrás El micrófono Te queda más o menos En esta altura Y las llamadas Se escuchan muchísimo peor Muy limpia Muy sencilla Claro el micrófono No lo tienes aquí Prácticamente tus manos libres Como prácticamente Como si fuera este micrófono El sonido es muchísimo más limpio También contras Que tiene una resistencia IP2 al agua Que admite sudor Algún goteo de agua No se pueden sumergir No se pueden tirar a la piscina Pero llueve un día Perfectamente Puedes estar con tus auriculares Sudas Perfectamente Puedes estar con tus auriculares Yo lo utilizaba a veces Para ir al gimnasio Pensaba que no Porque pensaba Que se me iban a caer Pero no se me han caído En ningún momento Hay según también El tipo de oreja A mi los auriculares La verdad es que Me suelen funcionar bastante bien Pero hay gente Por ejemplo Mi hermano Se pone los auriculares Y no le funcionan todos Entonces Se puede comprar este mismo modelo Pero con el modelo silicona El modelo que tiene silicona Que se te ajusta más a la oreja En conclusión Los auriculares Muy muy prácticos Muy sencillos Y minimalistas Sin estridencias Dos diseños Blanco y negro Muy limpios Con una pinza delante Para no molestarte Que por detrás Con un metro que me gusta mucho Me parece a los de Apple O los de Huawei Que está bastante bien Os voy a dejar un link En la descripción Por si queréis comprar Estos auriculares De todas maneras En la página de audio Os voy a dejar aquí Una etiqueta Porque vais a ver Un artículo escrito Donde tienen todos Sus productos de audio Que están bastante bien Aparte este modelo Tienen muchísimos modelos Yo solo os hablo de este Porque es el modelo Que he estado analizando Durante más tiempo Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete!